. Dale Domi. Que? Buen dedico qué? No! Otro! Por las marco! Ya le doy vio! La marco, es que la marco! Voy, voy, que el que esté a mi espalda defienda, porfa. ¡Oh, Dios! Vale, ya se me estableció. No, veis, ya me... Ya. Casi. ¡Quita! ¡No! ¡Ja! ¡El empujón que le dieron! ¡Mira el empujón que le dieron al pobre! ¡Ah, no! ¡Uy! Nico estás resentido. Una vaina resentido. Resentido, defiendes tú. Nico, yo voy. Yo gano, ¿no? Defender yo. Bueno. Yo lo intento traerlo. ¡Dale, Domi! ¡Buena, Nico! ¡Buena! ¿Qué? ¿Buena, Nico, qué? Que diga, buena... Impresionante. Muy buena, muy buena. ¡Dale, Domi! ¿En serio la fuiste a...? ¿Le fuiste a dar de verdad así? ¿En plan serio? No. Le fui a dar cerrado puesta a la pared. Digo en serio. Eso no fue serio. ¡JUDE! Chicos, ¡GOL! ¡GOL! Estoy en la puerta, ya voy. Ya voy, chicos. ¿Qué está? ¡Yo! Ahí uno me ha pegado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! Nico, en serio. Deja los KS. ¡Mira eso! Lo peor que Domi llevo todo el día así. Ya, lo sé. Volar no sabrá, pero robar bien. Tengo que volar. No sabes si es lo único que hace. ¡JODETE! Prefiero sacarla a que la marque. ¡No! ¡Me robaron el turbo! ¿Quién me vaya a defender, por favor? ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Stopis! ¡Corredo a mi centro! ¡Ya estoy en el centro! Subo a mi. Subo a mi. No, ya decía yo. Ya decía yo, dice. Si no tenía turbo, desgracio de mierda. ¡Wiii! ¡Hablo! Yo hasta la puta partía volando. ¡Wii! Vale, no, ese lo volé ya. ¡No! Me la pararon. Te lo merezco. ¡No! ¡Pol! ¡No, mío! ¡ wyp! Nico, se harta la animación. ¿Qué haces, Polen? Acabo de bajar tuyo. Encima tuyo. La segunda vez fue porque me empujaron Te empujeriste a la pelota Chico, eh, Domi, la segunda vez fue porque me empujaron No, como en la partida anterior La otra No, pero Y detrás veía, te rugo Eso va a gol Vuela, Poiben, vuela Eso va a gol Otro Quería pararla por debajo, tío Pero como tuvo esa suerte que fuera directa, tío No iba directa, Poiben No iba directa Iba No iba directa, Poiben No iba directa Ese momento fue el que Nico lloró De nada, de nada Y no me ha... Me voy, me voy De nada Quemando dos tortasos Oye, ¿qué? Me tiró la silencia Más masticada Nico Masticada, ¿no? Oye, Nico, de nada Oye, Nico, de nada La próxima vez te cobro, no, Nico ¿Qué haces? Antes me salió bien Antes me salió bien Y de ahí vino el gol ¿Qué? Por favor, no Uh Entrada 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 Espera, espera que la metes Ah, no Me contó como disparo, eh No me pregunté dónde estaba el disparo, pero... Pero me lo contaron Dios No te vi Ja Nico volando por ahí No puedo darle ¡Oh sí! ¿Por qué no nos empujamos todos? Creo que será buena idea Sí, ¿no? Como ahí ¡Joder! ¿Quién defiende? A mí no me he tocado Todos quietos a ver qué pasa con la pelota Nos quedamos todos quietos Y salí volando Me toca Te toca más No, me toca Estoy aquí Que lento, ¿no? Todos ahí Que lento, ¿no? Creo que nadie tiene turbo Apenas se escuchan los motores, tío ¡Oh! No Voy yo, voy yo ¡Es mío! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Wow! Muy bien Y ahí como te la dejé ¡Qué control! ¡Madre mía! Masticada, masticada Más delicadita, eh, Spoiben Abre la boca Que viene el gol Buena, Spoiben De nada Estoy defendiendo, pero vale Ya, ya ¡Qué bueno! Es difícil, en realidad Ya lo sé Pero mi cámara se fue súper Se vio súper penoso ¡Buena, buena! ¡NOOOOO! ¡DOMINY! ¡NICO! Eh, yo le di Y luego DOMINY la paró Sí, claro Pues No se le había parado Tío, que le dimos los dos Y DOMINY la había parado, tío ¡Que no toque solo! ¡Markin Gorsing! ¡Que toque solo! ¡Oh! ¡Uy! No, chis Defiendo ¿Qué haces? Oye, que está en su campo Oye, que va gol No Sí, claro Vaya portería tienes tú, ¿no? Oye, Nico ¿Qué tal la defensa? Acabo de dar un salto Que alguien Que... Desde su portería Que llega a la... A la mía con ese simple salto Porque... Gol No Porque... Caí encima de alguien Y me hizo saltar Eso es gol No, no Me encanta cuando a veces le damos Y creemos que va a gol Sin salud Tío, en serio No va a gol Vale Eso sí ¡No! ¿Por qué? Güey ¿Cómo acabas de hacer eso? ¿Cómo? ¿Quién? Mi codo Mi codo Mi codo Mi codo Lo dejamos en el aire No me entiendo la culpa que Poi me marcó dos goles en propia Y no dije nada Poi me, te están flameando ¿Por qué no tengo ahí tres goles? ¿Por qué no tengo ahí tres goles? ¿Por qué no tengo ahí tres goles? ¿Por qué no tienes más opción que yo así? Yo me caí dos goles Un golpe Pero... Pero... En propia no cuenta en ti Oye, me di un gol y tú cero Pero yo defendí Y di asistencia Y te la di masticada Y cosas de esas Me pasan... Me pasan... Puntos que son un primer toque, chaval Hostia, que tiene un Rocky Vamos chicos, sin piedad Nico, esos son los mejores, Nico Me pasan... Dale, dale Tío, enserio Cuesta De nada, Domi ¿Dónde está Domi? ¿Dónde está Domi? ¿Dónde está Domi? Bajo puerta No se mueve Eso va a gol No... No... Tío, tío santo... Ay, le lo he visto Gracias, Nico, por darme la curva Tío santo, qué bueno es Vamos, Nico Joder Poiven Y... Estás obsesionado conmigo, eh Casi te empujo otra vez ¿Quién dejó que te... Please Tienes un poster mío en tu casa o algo ¿De qué estás hablando, señor? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Y deja los porros? Te deja la forra, Domi Ya, aquí está Está en la caja de... La caja de madera Eso va a gol Buena, Domi Buena, Domi Bien dejada enfrente, Domi Uy Buena, chicos ¡Ahí fue ahí en ellos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Era gol mío, Nico! ¡Era gol! ¡Es por tio! ¿En serio la dista en su render, hijo puta? ¡Era gol! Yo no le di Es Nico el que... ¡Pues Nico! Nico que te folle ¿Por qué tiempo? ¡Dios! Vale, acá... Acabé en su esquina, chicos Vale Acabé en su esquina, chicos Vale Es que... Eh... Acabé en su esquina ¡Qué malo que es! Tío, es que tiene un Rocky, Nico ¿Tú sabes lo peligro? ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Tío... Hoy no me sale volar Ni hoy ni ayer Ah, fue ayer ¿Fue ayer cuando lo dije? ¡Dale, Domi! ¡Buena, Domi! ¡No llego, Domi! ¡No llego, Domi! ¡No llego, Domi! ¡Buena, Nico! ¡No llego, Nico! ¡No llego, Nico! ¡Oh! ¡Eso, gol! Sí... No sé... ¿En qué sitio? ¡Dios! ¡Gol! 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 ¡No, por qué lo empuje, tío! ¡No puede ser ni nada de asistencia! ¡Qué golazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, qué golazo! ¡Mira! ¡Tío, que empuja, Nico! ¡Dios, que me llego! ¡Buena, poemen! ¡No me asistencia, tío! ¡De nada, Nico! ¡Masticada y todo! ¡Masticada! Lo de masticada se lo voy a meter por el culo. ¡Eso es mío! ¡Te toca defender! ¡Aaaaaahhhh! ¡Ah! ¡De nada, chicos! ¡Masticada! ¡Masticame eso! ¡NO PUEDE SER, Domi! Yo la saco, yo la saco. Domi sin turbo y de mitad de campo. ¿Quién defendía? A mí no me tocaba. Que le dieras un Norgay. Impresionante. ¡No! Pues la marco, pues la marco. ¿Qué haces? Nico castigado defendiendo. Castigado. Castigado a dar vueltas por la pared todo el rato. Vale. Sin turbo, eh. Sin turbo. No, sin turbo. No, no con turbo. Le doy Domi, le doy Domi. Le di Domi. Domi. No llego Domi. Quiero preguntar dónde está Nico, ¿vale? Pero me da miedo mirar por la pared. Porque está cumpliendo su castigo, déjalo. ¿Cuántas vueltas son? ¡20! Por favor, marcando un gol y que se vea en la pantalla. Hola. ¿Qué haces en el suelo? Hola. Digo, a la pared. Tío, que... No, déjeme los turbo. ¿Eh? Castigado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. Que empujarás el balón antes de que ella llegara, tío. Nico, te voy a anunciar a la policía. ¡Aquí ya dos! Dios. ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Dios! Porque estaba cumpliendo mi castigo. Y explotea a alguien. ¡Buena Nico! Marcan. Por favor, que se me vea. Mira a Nico ahora. Míralo. Ah, esto no va conmigo. Jajaja. Jajaja. Vale. Vamos. Los pobres todos pasaron por encima mío. Tío, todo por culpa de dónde? Tío. Tío. Coja esa, sobre la polla. ¿Ya puedo seguir dando vueltas? ¡Sí! Vale. Yo voy a dar vueltas y si veo a alguien los plotes. Como antes, que había uno defendiendo en los plotes. Y que así marcáis. Pero es por la pared Nico, es por la pared. No tío, por la pared no. Ya decía yo que faltaba en mi turbo. Sí, gracias. ¡Wiii! ¡Ya le doy Dios! ¡Jajaja! ¡Ya la marco! ¡Ya la marco! ¡Pues por darle! ¡Pues por darle! ¡Pues por darle! ¡Pues por darle! Es que te pillé sin querer. Jajaja. ¿Sabes que de la velocidad a la que iba, explotea a alguien y salí volando yo? Eso es bueno. ¡Sal! ¡Sal! Me dijiste que saliera. Ahora parece que Rugo saltó el partido. ¡De nada chicos! Masticado. ¡Jajaja! ¡Dios! El lag. El toping tengo. 98. ¡Que no toque el suelo! ¡Que no toque el suelo! Mejor, que vaya para adelante el balón. No. Vamos, vamos, vamos. ¡Este nico defiende! Tio, eso iba a gol, tío. Bueno, sería gol de Domi, déjalo. Estamos haciendo todas las croquetas aquí, tío. ¡No puede ser! ¡Uff! es que por eso la marcas menos mal chaval menos mal por eso lo marcaste tiro combinado le di yo primero y luego tu me sigue dejando spamear wow quien es el mvp a mí me deberían dar dos puntos por dar vueltas mira es que de repente se ve el mapa sin turbo es que la verdad tío por un momento le di a la cámara libre y te veo a ti dando vueltas recogiendo todos los turbos dando vueltas recogiendo todos los turbos y yo aquí fallado sí aquí no me gusta señalar ni decir nombre nico pero dicho esto señalo tu nombre en la pantalla